Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola Ali, mi amor, ¿cómo está bebé? ¿Cómo está? La voy a ver si la puedo invitar a... Voy a ver si la puedo invitar a miembro del equipo a la ventanilla. Ali, ¿cómo está mi amor? ¿Qué está haciendo? Ya vio la en vivo de su abuelita. ¿Por qué no te puedes mover? ¿Quién? Ahorita no me puedo mover porque miren... ¡Qué pierrotas! Mi mami está en vivo, mi amor, ¿por qué se puede ir? Vamos, vale. Saludos a las dos, dice. Saludos, sin. Bye. Saludos. Julio, saludos. La sigo desde YouTube, muchas gracias. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo horas en vivo en Instagram? No sé. Bichos, vayas a suscribirse a mi canal de YouTube. Yoselie Martínez, Yoselie no puedo vivir sin vos, dice. No puedes vivir sin mí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, pues? A ver, a ver, amor. Te voy a pasar para acá, no me importa. Ay, lo miren. Ya perro, el sueño. Pobisito. Ya les pasó el soco, todavía no. La cintia. La, le anda con soco. Le mandan un saludo, saludos, Emily. Esos gatos son huevones. Aquel día me mandaron al hospital porque iba sufriendo de amor por... Tu mami, bien linda en el live. Sí, gracias a todos los que están allá con ella. Mi mami está en vivo aquí en TikTok. Si la quieren ir a saludar, vayan. Me gusta que cuiden los animalitos, sí. Siento que yo soy bien así. Más que todo andarlos chineando, pero... Quizás si hablamos de cuidar y más atenta es la Ale. Porque la Ale cuando los gatos se enferman es como de que los lleva y todo ello, ¿no? Es verdad. Vos más atenta en ese aspecto. Que si un gatito anda como que enfermo, vos lo querés llevar al veterinario y que lo revisen. Y yo no. Catrachita galáctica. Me está mandando un solito, pero yo no sé quién es. No soy fácil. Vamos para el cuarto. Estamos viendo Rápido y Furioso. Desde ayer empezamos como a la... Bueno, desde ahora como a la 1 de la mañana empezamos a ver Rápido y Furioso. Es que son criaturas inocentes. Sí, obviamente los gatos son criaturas inocentes. Ellos no tienen la culpa absolutamente nada. Sí, se refuerce su auto y nos lleva a lugares a los que nadie más llegaría. Conductores de verdad, ¿entiendes? Y pudo ser fobia. Este gato es como un monito. O sea, él es como amoneado. Por el dinero que paga Rápido, tienes que saberlo. Hola. Se limpia, lo puedo meter aquí. Sí. Sí, está bien. Exacto, lo que hay en su auto. ¿Está bien? Hola, acabo de estar en el aire de tu mamá. Muchas gracias. Ahorita vamos... Vamos ahorita a un momento de mic up. ¡Qué huele a pipí de gato! ¿A dónde? ¿Olé? Traumadas. Ay, no, pero es que aquí me extrajo. ¿Y esa cosa, güey? Es que eso se me lo puede llevar mañana. Y puse el fun en D&D. ¿Dónde está la... Dice, me puedes invitar, dice la Allison. Ay, me puedes invitar, dice la Allison. No, 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 no. Ay, es de otra persona. Dale. Es que no es invitación de ventanilla. Te puse que a la Allison me decía. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué salen? Hola, tía. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Bien. Bien, y yo, María del colegio. Sí, me han dejado bastante. Pero solo una de ciencia. Ah, vaya, está bien. Vale, entonces ahorita usted está aquí en mi en vivo de TikTok, muchacha. Sí. ¿Están viendo? ¿Dónde? Sí. Pero creo que no es el colegio. Y el en vivo de mi madre. Bien, ya lo vi. Ya lo vi, dice. Me dijo que no. Pero le acabo de ver. Yo lo, yo lo veo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que ya lo vi. ¿Cuántos años tiene? Nueve. Nueve. Mi suena tiene nueve años. Ah, no sé si va a conectar la mesa. Mi suena tiene nueve años. Ella vive en Tacuba. ¿Y qué está haciendo, bebé? Aquí donde la abuela. Donde la abuela. Aquí está la segunda abuela. ¿Alice? ¿Alice? ¿Usted cree que se parece a mí? ¿Qué pasó? ¿Usted cree que se parece a mí? ¿Sí? Miren, Alison, mi sobrina tiene nueve años y es una niña bien coqueta. Es una niña que le gusta andar siempre bien guapa. Ella le plancha en el pelo. Este, ¿qué más? Eddie, gracias. No, Alison. Ahí está con todo. Está pendiente la Alison, a la gente que la está escribiendo. Ella puede hacer la... Ajá. ¿Me escucha, señora? ¿Qué me hizo? Ah, tiene silenciado el micrófono. ¡Alice! No, acá me pongo. Ya como me ignora. Pásame a mi hermana. Alison. Pásame a la Tatiana. No sé. Niña. ¡Jadiós! Ya casi me voy a dormir. Ah, bye, mi amor. Si quieres, desconectémonos ya de esta cosa. Salud, mi amor. La amo mucho con toda el alma. Feliz noche, mi amor. ¡Pá! Feliz noche, mi amor. Feliz noche. ¿Viva? Pa. ¿Qué poco? ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Por qué cobro? Los 3.500 ¡Qué cara! Saludos, hija de Dios se bendiga ¡Saludos, Don Miguel! Cuídense mucho, usted es mi tío Usted es mi tío, ya ¡Ale, por qué no está! ¡Di que fuera animal! ¡Pá, tapate! Ayer hice ejercicio Y me han doblado las chernas Sí, es tuya Y puse el phone en TNT Te parece a mi vecina A veces dice, esperan ¡Objeto pastel! ¡Objeto pastel! ¡Pá! Es que estamos en un momento de mic up No, así va Le hice una ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima